Hola a todos, para mí siempre es un gusto darles la bienvenida a Alodoc, además de Martes de Salud Oral. La tecnología hoy permite una práctica odontológica sin dolor, inmediata, rápida, efectiva, porque ha evolucionado sin duda en los últimos tiempos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Conversemos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Tenemos un especialista en el tema, el odontólogo Juan Fernando Arboleda, que hace días no nos acompañaba y que es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros en nuestro programa, para que hablemos del tema que elegimos hoy, y es hablar de todo lo nuevo que ha traído la tecnología para esta práctica odontológica y que hoy la hace tan efectiva y tan amigable. Bienvenido, doctor. Muchas gracias de nuevo por aquí. Bueno, comencemos entonces, pues contándole a los televidentes, no nos vamos a extender en la historia, pero sí esos cambios drásticos que ha tenido la odontología gracias a la llegada a la tecnología. Claro que sí, la odontología tiene una historia bastante larga, ¿cierto? Como la misma medicina, desde los albores de la humanidad. En los últimos años, siglo XX a finales del siglo XX y principios del XXI en el que estamos, hemos visto un progreso bastante grande en cuanto a tecnología para el uso de diagnóstico y tratamiento odontológico. La tecnología nos ha permitido a nosotros tener no solo mejores tratamientos, sino mejores diagnósticos en odontología, en medicina también. Y nos ha permitido disminuir drásticamente los tiempos de ejecución de algunos tratamientos. Definitivamente la tecnología es amiga de la salud y de la salud oral en nuestro caso. Doctor, ¿cómo era antes entonces? Porque tenemos un recuerdo de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores que, pues, por lo general llegaban sin dientes. La extracción era como la única solución a muchos problemas que se presentaban orales, pues, o bucales mejor. Doctor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este lapso de tiempo? Porque todo eso ya está reevaluado. Muchas cosas. Han cambiado los materiales, han cambiado los medicamentos, han cambiado los equipos, los dispositivos que se utilizan en el tratamiento odontológico. Antes, curioso, uno de los hitos dentro del cambio, del mejoramiento que nos ha permitido la tecnología es la anestesia. Aunque no es del siglo pasado, siglo XX, sino del antepasado, el XIX, la anestesia, que ha mejorado mucho la parte dentro del diseño químico de las moléculas del medicamento anestésico, cambió la odontología completamente. Los materiales también, no solamente la anestesia, muchos otros medicamentos que utilizamos en odontología. Los materiales, como por ejemplo, cuando nos dicen los pacientes, yo quiero que me hagan una calza, pero blanca, no gris o negra. Sí, sí. Esa era la amalgama. La amalgama era un material que inclusive se utiliza hoy en día todavía en algunas prácticas. La amalgama era un material, una aleación de varios metales, entre ellos el mercurio, que tiene tanto mito, pero que la amalgama es perfectamente segura para la salud corporal, porque el mercurio no se libera tardíamente cuando la amalgama hace su fraguado completo. En este caso es una cristalización. Entonces, la amalgama evolucionó a los materiales compuestos y los materiales compuestos han evolucionado a una cantidad durante los últimos años del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Hemos incorporado una cantidad de ayudas en cuanto a tecnología, nanotecnología micro y nanotecnología en la parte del desarrollo de los materiales compuestos. Entonces, hoy tenemos una cantidad de materiales restauradores espectaculares, las cerámicas, los materiales cerámicos inyectados, los materiales metales que se utilizan hoy en día en conjunto con otros biomateriales para hacer una parte de compatibilidad en los implantes. Los implantes avanzaron impresionantemente durante los últimos 20 años. O sea, es realmente una belleza ver cómo ha avanzado la odontología gracias a la tecnología. Sin duda, doctor. Usted mencionó un ejemplo y fue con el tema de la amalgama. Sí. Pero también, ¿qué ocurría entonces hace unos años cuando los pacientes se cubrían los dientes de plata o de oro? ¿Esta era alguna intervención odontológica por un caso específico? ¿Era simplemente gusto del paciente? No, básicamente era gusto y alcance económico del paciente, ¿cierto? La amalgama es un material bastante antiguo, pero junto con la amalgama evolucionaron otras técnicas de obturación. Se utilizaba el oro, pero no el oro como incrustación colada, como más tardíamente se hizo para reemplazar algunos dientes, como poniéndole, digamos así, unas coronas o unas incrustaciones en oro. Que el proceso de elaboración de esas incrustaciones era de laboratorio, era el proceso de fundición de metales, etcétera, como se hace hoy en día con otro tipo de metales. Pero también había técnicas de obturación con bolitas de pan de oro, se llama, que es como el que utilizan para recubrir los cuadros de las iglesias y eso, que son láminas de oro muy delgadas, que se volvían bolitas y las iban metiendo dentro de una cavidad de un diente con unos instrumentos específicos. Al final le daban forma y lo bruñían y eso duraba mucho tiempo, eran antigüedades. Anecdóticamente te puedo contar que uno todavía encuentra ese tipo de restauraciones en la boca de algunos pacientes. ¿Todavía? Sí, claro. Y se guardan como unas reliquias. Pero no tanto así, lo que pasa es que toca en algunas ocasiones o reemplazarlas por materiales nuevos o eliminar el diente porque ya viene con compromisos muy grandes, entonces dan al traste con el diente. Que es donde vienen los implantes también y su evolución. Básicamente, ¿qué consiste esa evolución del implante? No existían. No existían, pero como los conocemos hoy en día, realmente los implantes se han hecho desde los albores de la humanidad, los egipcios, los fenicios, etcétera, incluían algún tipo de tecnología de implantes muy arcaica, muy primitiva. Pero hacían orificios físicos en el hueso de la mandíbula y el maxilar y metían ahí incrustaciones, pues implantes, ¿cierto? De marfil, de dientes de algún tipo de animal, inclusive de metales también. Los implantes vinieron a evolucionar el siglo pasado a finales del siglo XX. Y los primeros implantes que se utilizaron fueron implantes de, lo llamamos de cuchilla, que eran unos implantes que se hacía un ranurado en el hueso y se ponían como unos, eso parecía como las cuchillas de los patines de hielo. Era muy parecido a eso, pero chiquitico. Entonces los ponían ahí y después cerraban la encía y sobre ellos quedaban salidos como unas láminas y sobre las cuales se ponían ya el anclaje para poner prótesis fija de algún tipo. Después se evolucionaron a los implantes de titanio, los implantes que hoy en día son los que utilizamos, que son los de tornillo. Y esos implantes han ido evolucionando a través del tiempo en cuanto a, lo recubren de unos materiales biocompatibles que hacen que la integración con los tejidos orales sea perfecta y el índice de fracaso sea el mínimo posible. Exactamente, bastante exitosos son. Sí, son bastante exitosos. Doctor, demos una repasadita entonces a cómo es la odontología hoy. Ok. A algunas herramientas que tenemos a la mano y que definitivamente sí han permitido que la odontología ya sea más amigable. Vale, anteriormente digamos que éramos muy reacios a este tema además porque había digamos que una connotación especial cada que visitábamos estos lugares y era el miedo, era el dolor. Miedo al dolor, cosa que también ha ido cambiando mucho al igual que la tecnología. Cámaras intraorales, estas para qué nos sirven, cómo funcionan, doctor. Bueno, la cámara intraoral básicamente es un endoscopio, es un endoscopio adaptado a la parte oral solamente, simplemente que va a entrar solamente hasta dentro de la cavidad oral y no va a pasar más allá. La cámara es una cámara muy parecida a la que tenemos nosotros en los teléfonos celulares, pero que tiene un juego óptico de lentes que permite que las imágenes muy cercanas a la cámara no se vean distorsionadas y tienen una ayuda lumínica muy buena que hace que se vean muy bien las estructuras. Las cámaras intraorales nos sirven mucho para diagnóstico de caries y otro tipo de enfermedades orales o patologías orales, pero también nos sirven mucho para que el paciente que no está acostumbrado a ver qué es lo que tiene y qué le queremos mostrar. Y que lo vea muy bien, detallado, ampliado, con buena luminosidad, etcétera, para que en la parte de la fase diagnóstica el paciente lo pueda apreciar adecuadamente. Esas cámaras intraorales avanzaron a otro tipo de cosas que después podríamos hablar de ellos. Por supuesto que sí, enseguida, doctor. Radiografía digital, ¿ya es tan fácil diagnosticar con una radiografía, incluso cuando la persona necesita ortodoncia o alguna otra intervención? Bueno, la radiografía digital tiene algunas variantes. La parte digital realmente es la capacidad de formar la imagen en un visor digital, como lo hacen los celulares o cualquier otro tipo de cámaras como la que nos está tomando. Ellos tienen un sistema de captación de imagen que se llama CCD, entonces la radiografía digital utiliza ese mismo sistema de captación, pero con rayos X, no con luz. Entonces la radiografía digital sigue siendo radiografía, sigue siendo un emisor de rayos X que atraviesa los tejidos y es captado al otro lado por un sensor. Perfecto. El láser, esta herramienta sí que hoy en día es muy efectiva y muy usada también en la odontología. Cuéntanos usted específicamente para qué funciona. Bueno, yo quiero batir un poquito un mito que hay por ahí. Utilizamos mucho el término blanqueamiento láser. El láser para blanqueamiento específicamente no se utiliza, se utilizan luces LED condensadas de alta potencia, pero el láser se utiliza en algunos procedimientos quirúrgicos y en algunos procedimientos odontológicos como la eliminación del tejido carioso y otro tipo de procedimientos, pero también se utiliza en posoperatorios de cirugía porque la luz emitida o luz láser emitida realmente sirve para aumentar o acelerar la cicatrización. Y el curado de tejidos que han sido sometidos a algunos procedimientos quirúrgicos. Es una tecnología bastante avanzada y tiene otras aplicaciones por fuera del consultorio odontológico también. Bueno, doctor, seguimos revisando avances en la tecnología y en la odontología. Por supuesto, el TAC dental, ¿para qué nos sirve? El TAC es una radiografía, es una radiografía que se utiliza, TAC significa tomografía axial computarizada, es una radiografía muy especializada que se hace en un aparato específico que hace que se generen múltiples películas radiográficas que después la parte del computador, el análisis computacional las coge y las organiza de manera que se puedan crear imágenes tridimensionales de todos esos sistemas de radiografías que se tomaron. No es tan nuevo realmente, el TAC es una tecnología del siglo pasado, pero ha evolucionado bastante, bastante y es muy buena a la hora de hacer diagnóstico. Perfecto, otra herramienta muy utilizada también por ustedes los odontólogos. Escáneres vocales. El escáner, allá iba yo, eso es una evolución de la cámara intraoral. El escáner básicamente toma fotos, fotos secuenciadas con una cámara intraoral que después, parecido al TAC, un equipo computador, un sistema de computadores, cogen todas esas imágenes y las juntan y forman un modelo tridimensional para hacer un modelo computacional y no un modelo físico. Entonces un escáner oral es básicamente eso, es como un TAC pero con luz y no con rayos X. Perfecto, ya lo mencionamos hace un segundo, los implantes dentales sí que han evolucionado. Hoy en día estamos utilizando una tecnología que es como un tornillo, una especie de tornillo de titanio. Sí, es un tornillo de titanio. Bueno, seguimos analizando y mirando estos avances y el diagnóstico 3D. El diagnóstico 3D incluye todos esos elementos que hemos visto hasta este momento. Incluyen el TAC, la resonancia, las cámaras intraorales y los escáneres intraorales. Entonces nos sirven para crear modelos diagnósticos que nos permiten a nosotros determinar un plan de tratamiento y después una elaboración conjunta con laboratorios, etcétera, para poder lograr un resultado final adecuado. Sea con prótesis, fija, convencional, implantes, etcétera. Perfecto, doctor. Yo creo que hoy en día ustedes dan gracias a la tecnología por todas esas herramientas que hoy les permite, pero también los pacientes. Claro que sí. Porque hoy la tecnología ha permitido que no nos duela y que cada vez haya menos miedo acudir a esta consulta que es fundamental. Pausa breve para unos mensajes. Ya regresamos en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos. Estamos hablando hoy de la evolución que ha tenido la odontología. Gracias a todas esas herramientas tecnológicas que hoy en día nos ofrecen estos centros especializados. Doctor Juan Fernando Arboleda, estábamos hablando hace unos segundos también de que los adultos mayores son un poco reacios en acudir a la odontología precisamente por esos recuerdos, por esas experiencias que han tenido y que han padecido anteriormente con la odontología. ¿Les cuesta mucho aceptar que ha evolucionado y que hoy es distinto? Ya ves que no. Los adultos mayores son personas que realmente son muy abiertas al cambio. Son muy resilientes ya. Han pasado por tantas cosas en su vida que realmente aceptar tratamientos modernos hoy en día no les da mayores dificultades. Es decir, están abiertos a toda esta tecnología. Y si están, ustedes en la consulta diaria lo pueden ver, están actualmente haciendo uso de todas estas. Es increíble, pero sí. Es algo que no lo temen, ¿cierto? Porque muchos de ellos, poquitos van voluntariamente porque quieren ir, pero la mayoría son llevados por sus familiares más jóvenes, digamos hijos, sobrinos, nietos, etc. Entonces, ya cuando llegan al consultorio y se encuentran con algún tipo de cosas que no conocen, lo preguntan, uno les explica y son muy receptivos a la explicación. No les da miedo dar el paso. Doctor, ¿por qué son ellos quienes básicamente necesitan tanta rehabilitación, tanta atención en su proceso de recuperación? No solamente el adulto mayor, pero encontramos en el adulto mayor más cosas que hacer casi siempre. Porque el adulto mayor ya viene con una historia odontológica un poquito traumática. Han perdido dientes de diferentes maneras, trauma, enfermedad, enfermedad sistémica, enfermedad oral. Entonces, hay que echar mano de algunos recursos extra para poder atender a un adulto mayor y llevarlo a una rehabilitación oral que a una persona más joven. Ok. Doctor, lo invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Hola, doctor. Mi nombre es Carlos Andrés Zuleta. Yo quisiera saber si los dientes se pierden con la edad. ¿Se pierden, doctor? No, es un mito. No deben de perderse con la edad. Perder los dientes con la edad significaría entonces que vamos a perder las uñas o los dedos con la edad. No. Los dientes pueden permanecer toda la vida del ser humano como una herramienta útil para nuestra masticación. No solamente pues la estética. Los dientes se pierden básicamente porque durante la vida se van presentando condiciones en las que se pueden enfermar los dientes, enfermedad periodontal, trauma, etc., caries que llegan a la pérdida del diente. Pero no es lógico que una persona tenga que perder los dientes porque se está envejeciendo, ¿no? Es verdad. ¿Podríamos vivir sin dientes, doctor? Podríamos vivir sin dientes, pero es más difícil que vivir con dientes. Vivir sin dientes es complicado porque tendríamos problemas digestivos, problemas de obesidad mórbida, tendríamos problemas de nutrición, básicamente, porque el paciente que no tiene dientes no puede... Somos dentro de la naturaleza, en el reino animal, somos omnívoros, comemos de todo, de todo. Y entonces, si no tenemos dientes, tenemos que restringir esa gran variedad de alimentos que podemos ingerir. Entonces, tendríamos problemas de nutrición graves si no tenemos dientes. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta más en la consulta. Escuchamos. Hola, LockDoc. Mi nombre es Jefferson David Añez Silva y quiero saber por qué es tan importante masticar bien los alimentos. ¿Masticar bien es clave? Claro. Doctor, ¿por qué? Claro, nosotros dentro de los animalitos del reino animal tenemos unas condiciones específicas de masticación distintos a muchos otros animales. Tenemos molares, molares planos, que nos permiten a nosotros triturar alimentos de toda clase y variedad. Solamente hay algunas cosas que no podemos comer, como los forrajes y eso, pero nosotros podemos masticar de todo. Y es imprescindible masticar bien para poder llevar ese bolo alimenticio bien construido al sistema digestivo y podernos nutrir adecuadamente todo lo que contiene el alimento que ingerimos. Doctor, pues gracias nuevamente por estar en Alodoc. Por contarnos tantas cosas acerca de la evolución, de cómo era hace unos años y cómo es hoy. A usted, como siempre, gracias por acompañarnos. Es importante siempre recordar que la consulta es prioritaria, que hay que hacerla, que la tecnología ha evolucionado. Por lo tanto, la odontología hoy es más amigable, más cercana, sin dolor, sin miedo. O si no, que lo dedica Heidi Sánchez, representante de Marca Odontos, para que nos cuente si ha cambiado o no la tecnología, la odontología. Diana, ¿cómo estás, televidentes? Muy buenas tardes. Totalmente de acuerdo. Y es lo que queremos decirle hoy a los televidentes. Ojo con esos mitos y esas falsas creencias que lo que hacen es que no asistan a los consultorios en el momento que debe hacerse y se les complique la vida, porque se les complica absolutamente todo. Lo mencionaba el doctor, el tema de la nutrición es clave para nosotros poder vivir y poder estar bien y poder transmitir eso. Y cuando los pacientes no tienen los dientes completos, cuando los pacientes no tienen una prótesis dental adecuada, cuando los pacientes sienten dolores, molestias, malestares, no lo hacen correctamente, Diana. Una de esas bondades que trae la tecnología hoy en día es la inmediatez. Y aquí lo hemos hablado en varias ocasiones cuando hablamos de salud oral y esos diagnósticos oportunos, incluso implantes y prótesis que en un mismo día se pueden lograr. Diana, y es la invitación a los televidentes, y vuelvo y lo reitero, pacientes, la odontología cambió, la odontología evolucionó. Hoy en día hablamos de tecnología muy cercana, hablamos de tecnología dentro de la odontología. ¿Esto qué nos permite? Entregar prótesis dentales el mismo día, hacer tratamientos muchos más acertados, hacer diagnósticos, que era lo que no vivían los pacientes en la antigüedad. ¿Cuál era el diagnóstico de las abuelitas? ¿Dolor de muela? Para afuera, sin ninguna molestia, para afuera todos los dientes. Eso es historia. Hoy los dientes están para estar en el ciclo de vida de las personas todo el tiempo, Diana. Eso de que los dientes, y lo preguntaba un televidente, que si los dientes se caen con la edad, no pacientes, los dientes están para estar todo el ciclo de vida, y de ahí la importancia de la prevención, consultar en el momento, no cuando ya le moleste, en el momento de verdad. Dejen de estar esperando tanto tiempo, porque por ahí es que ya empiezan los problemas. Además, Heidi, que hoy en día también la tecnología ha tenido cambios en cuanto a la anestesia, ha evolucionado tanto que hoy ya no duele, la odontología hoy en día no duele. Sí, Diana, y es que ese es el principal motivo por lo que los pacientes no consultan, y no solamente le pasa a los adultos mayores, muchos jóvenes no van a las clínicas porque les duele, porque piensan que les va a doler. Y uno dice, pero usted, ¿por qué? O cuéntame, ¿cuál fue su experiencia? No, es que mi abuelita me contó, o es que mi mamá me dijo, no, la odontología evolucionó, la odontología cambió. Hoy hablamos de materiales nuevos, hablamos de clínicas que cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, donde tenemos profesionales actualizados en temas de tecnología, en temas de actualidad. Entonces, la invitación especial es, pacientes, consulten en el momento. En la odontología, cuando no se hacen las cosas en el momento, ya se vuelve muy dispendioso. ¿Se ven diferentes los pacientes? Por supuesto, Heidi, mire, el día y la noche. Los pacientes no consultan, esa es otra razón, Diana, que se van a ver diferentes. Claro que se van a ver diferentes pacientes, no solamente se van a ver diferentes, se van a sentir diferentes. Va a cambiar su vida, van a cambiar cómo se sienten. Entonces, dejen a un lado esas creencias, esos miedos y díganle sí a una buena salud oral. No solamente, Heidi, por la parte estética, que es fundamental verse al espejo y sentirse bien, sino porque también lo contaba el doctor hace unos momenticos, y es que masticar bien es clave para la digestión, para toda la salud bucal. Yo no sé si te ha pasado que estás con alguien, sobre todo con el adulto mayor, y dicen, no, es que yo ya no puedo comer nada porque todo me cae pesado. No es que le caiga pasado, paciente, es que si usted no tiene una salud oral adecuada y no está haciendo un buen proceso de trituración de alimentos, hace que el sistema digestivo se sobrecargue y es ahí el malestar. Entonces, por favor, consulten Línea Única de Odontos, 444-0062. Tenemos siete sedes a su disposición. En las clínicas contamos con laboratorios propios. Esto nos permite, ¿qué? Entregar prótesis dentales el mismo día. Tú lo dijiste cuando iniciamos la nota. El mismo día puede salir usted paciente con su prótesis dental. Entonces, no más miedos, no más excusas. ¿Se va a ver diferente? Sí, pero ¿se va a ver diferente? Se va a sentir diferente, se va a sentir mucho más cómodo, se va a sentir feliz. Línea Única de Odontos, Diana, 444-0062. Siete sedes, no más miedos, no más excusas. Odontos, sobre todo humano, Diana. Sobre todo humano. Heidi, muchísimas gracias por su compañía de todos los martes, por toda la información que nos entregan y esas oportunidades que nos están brindando también para acudir a estos centros especializados. A ustedes también que nos acompañan, gracias como siempre por estar ahí conectados. Y recuerden que nos pueden escribir a lodoc.arroba.medellín.tv y nos cuentan qué tema les gustaría también que tratáramos aquí hablando de salud oral. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.